La pollina ¿Qué carajo tiene la pollina? Que ustedes se hacen esas cosas y no salen alguna sin ella Esa pollina, yo tengo amigas Que la pollina empieza aquí Sale hacia afuera Va a Guayanilla y regresa Aquí Mire, cuando usted tiene una jodida pollina como esa Yo no puedo mantener una conversación contigo Porque por más que tú disimules Tú estás tratando de verle los ojos porque los tiene tapados Yo tengo amigas Dígame si miento Que se echan que spray en estos dos dedos Y cogen la pollina y se la peinan sola Y la punta del pelo cae aquí Que si estorluda queda ciega Están algunas echándosela pa'l lado como Puñeta que no me vea carajo Señores, la peste acuanet Llega a veces a peñuelas Pero fíjate, para que usted vea No es que se vean feas Pero hay algunas que yo he visto Que parecen muñecas de Cayman No es que se vean feas